Bueno chicos, como les comenté, volvimos acá con el tema de Fosagrado porque hoy es la gran final en vivo y en directo y estamos con el mismísimo, uno de los jurados, Aldo Cauterucho bueno, recién llegado de Qatar Hace horas, sí, sí, llegamos de este mundial tan lindo que vivimos ¿Se vivió linda la experiencia? Sí, sí, las experiencias mundialistas siempre son lindas Lo deportivo obviamente es otro tema, pero a nivel personal las experiencias mundialistas con esta gran organización y en estas infraestructuras es realmente maravilloso Bueno, contanos Aldo, ¿cómo se vive la previa a esta gran final en vivo y en directo de la segunda temporada de Fosagrado? Estoy temblando, mirá, ya, te deseando que llegue a las 9 de la noche No, yo estoy muy emocionado porque la verdad que es una experiencia increíble para mí poder vivir Fosagrado es totalmente, me saca de contexto de mi día a día, lo disfruto mucho y llegar a esta instancia es tremendo, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que ha pasado de esas lindas cocinas que hemos visto, de esos fuegos sagrados prendidos estar ahora en esta instancia es una emoción interesante Nos quedan tres participantes ¿Nos podés contar un poco cómo son las características de los mismos? Bueno, tenés tres participantes bien diferentes Tenés Lewis, que es una persona grande que cocina, que se esfuerza, que lo ves que trabaja muchísimo que se empecina demasiado en hacer las cosas bien en trabajar mucho Tenemos al gaucho que llega a las 5 de la mañana viene del frigorífico y se queda estudiando y después, bueno, tenemos a la única mujer participante que llegó a la final, que va a estar ahí que ella es una artista excelente y que lo lleva a cada plato Entonces, va a estar duro, va a estar duro ¿Y qué destacás de estos mismos? Además de todas las características que acabas de mencionar ¿Qué destacás de ellos en la cocina así también? Y bueno, creo que están sus personalidades ahí puestas, ¿no? Ese tesón, ese madrugo y ser perseverante, ese artista están puestos en cada personalidad y en cada plato que vemos ahí Yo creo que es merecido el haber llegado a la final y haber transcurrido todas las pruebas con aciertos, con errores estar a punto de ser eliminados el llegar a la instancia de los otros programas y tener esa incertidumbre de que paso no paso y bueno, estar a la final, creo que merecido el trayecto de los tres y va a estar muy interesante lo de hoy ¿No podés comentar, Aldo, cuál es el desafío de hoy? No sé si puedo, no sé si puedo El desafío de hoy, la gran final son sus propias elecciones o sea, ellos van a tener la tienda abierta todo el programa donde van a poder elegir los productos que quieran durante todo lo que dure la competencia y es una elección de ellos, es personal entonces, ahí va a estar su personalidad y bueno, creo que es lo que lo hace atractivo a cada uno poder demostrar realmente para qué está Sí, elegir cada una más su plato preferido Sí, su plato preferido o lo que piensan que eso es con lo que van a ganar y esto es una competencia entonces creo que lo trabajaron mucho eligieron bien los productos y demás así que vamos a ver una linda competencia Bueno, y por último, ¿qué tal tu experiencia como jurado de lo que es fuego sagrado? Un desastre La verdad que sí, por eso te digo el fuego me saca de mi día a día del contexto general, de lo que hago todos los días y encontrarme con, viste, adelante de la cámara hasta que, lo bueno es que hasta que hay un momento que te soltás, viste a mí cuando empezó el programa me dijeron vos tiraste al agua que acá hay una red divina que te vamos a contener y a mí me quedó eso en la cabeza y por eso sale a veces los disparates que digo las cosas que hago y todo lo que sale hay un momento en que desaparece la cámara y te deja eso de mostrarte vos y bueno, nada, yo me considero un tipo divertido una onda y creo que trato de transmitirlo a los demás y bueno, a veces miro cosas y te miro las notas que vos me haces en las redes y me río, entonces creo que está bueno la verdad lo disfruto mucho bueno, Aldo, te iba a preguntar el consejo sagrado pero lo dejamos para hoy de noche así que los esperamos déjame algo para esta no me saques todo ahora, te lo pido por favor los esperamos, entonces hoy en vivo a la gran final vamos a saber quién es el próximo maestro asador sí, hoy a las 9 y cuarto de la noche vamos a saber quién es el próximo maestro o maestra asador claro cómo puede pasar, así que los esperamos esta noche qué maravilloso los esperamos, todos enciendan la tele por supuesto, gracias Cici un beso grande Aldo beso, beso grande un abrazo un abrazo